No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Huevos 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 Impúdico, desvergonzado, marlombrando ¿Pero qué me pasó? ¿Qué creen? Chocó con su micro, pero no fue nada grave Oye, oye ¿Qué me pasó, doctor? Mire, solo tiró un poste, dobló un parquímetro, maltrató a una jardinera Y usted se golpeó la cabeza No me acuerdo de nada, doctor Sí